¡Hola amigos! Tengo que contarles que estoy muy, muy, muy feliz porque voy a ver como un adelanto de animales fantásticos y dónde encontrarlos. ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, Leo! Les presento a Duman. ¿Hola? Vuelvanlo así. Estamos, ¿qué? Nos morimos por verla. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Listo, ya salí de maquillaje y ahora vamos con Don Quille, con Andrés y con Evo. ¡Hola, Evo! Vamos a grabar. ¡Woo! Les presento a Alejita, mi muy buena amiga del trabajo. Mi única. La única. Yo grabé un video con Nico Castro que se lo inventó Andrés Navi. Pues resulta que Andrés Navi vio el video y me sigue en Twitter. ¡O sea! ¡Woo! Es como uno de los días más increíbles de mi vida. Les cuento que hoy es domingo. Domingo de no hacer nada, domingo de flojera. Y mañana tal vez sí haga algo. ¡Hoy no! Estoy con la margada de la casa. ¡Oh, Amanda! Con cuartas, bebé. ¡Ay, no, lo quiero mucho! ¡Mua! Ya salí del trabajo y me encontré con Diego Evo. Bueno, no me encontré. Solo vinimos hasta Corperias por él. Estaba en la excursión de la universidad. Yo vine aquí justamente porque me quieren encontrar con la mona. ¡Nada más! ¡Mira esas nalguitas! ¡Mira esas nalguitas! ¡Y sin cabeza! ¡Muy bien! ¡Mira! ¿Es un beneficioso? Les presento a Mario. Él es mi amigo de su primer semestre. El único que está en la universidad. Ya, como no. ¡Eve ni felicidad! Su profe Jaime. Su profe Chris. Hola. El profe Simus. Hola, ¿cómo estás? ¡Woohoo! En el carro de Kev solo hay rumba. Él aparece rápidamente. Arreglándose su camisa. Amigos, estamos en el Confish Academy. ¡Oh, Dios mío! Y me acabo de violar un bo... The Beer Company. El día de hoy ya estamos aquí grabando La mona soy yo y les voy a presentar a Diego Rey. Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a La mona soy yo. Vine a visitar a Kev. Estoy en pijama, bueno. Ok, en pijama a las 5 de la tarde. Sí. Estoy con Andrés y con Diego. Tú eres un sol. Yo no vengo con él. Un sol. Hoy, domingo 23 de octubre, se estrena The Walking Dead. ¡Oh! ¡Wooow! Lo siento, yo soy súper sensible. Me voy a disfrazar por primera vez al sofá. Voy a ir disfrazada y estoy súper nerviosa, entonces ya compré la tela. Ahorita voy a comer como todo el resto de materiales que me toca hacer. El día de hoy estoy con Dani Betín. La extraña mucho. Yo también te extraño todos los días. Tenemos dos eventos y vamos a ver a cuál llegamos, ¿no? Justin Bieber. Purpose 2. Ay, mamá, y dejé el hijo adentro. Y nos vemos mañana porque mañana inicia el sofá. ¿Te sientes bien? ¿Quieres ir al psicólogo? Ya ha ido al psicólogo Leonardo y el psicólogo dijo que estaba bien. No parece. Vine a recoger el vestido para el disfraz. Primer día del sofá y estoy con Dani Betín. ¡Wooow! Y ya estamos aquí en Corferias. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy mal. ¿El queso tira mi video? Ya terminamos. Miren esto. Muchas gracias a Martín de I Love Tokyo. Este es el segundo día del sofá y estamos hiper mega felices. Estoy con... Alemo Suárez. Pachón Joani. Aami Rodríguez. Sebastián. ¡El Mago! Y ahorita más tarde nos vamos a presentar en Sofa Stage. Hola. ¿Qué te haces mañana? Te voy a ver con tu voz. No, no, no. No, 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 no. Te voy a ver con tu voz y una vez más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amigos, hoy es el tercer día de Sofa. Estoy con lo mejor de lo mejor. ¡Te hago bebé! Sí. Y ahora vamos a ir para su litro y mágico. Olé. Míranos las gorras que nos estás regalando. Y ahorita final porque seguramente no van a poder sacar sus con... ¿Qué tal el famoso de Botanilla? Alemo Suárez. Es que la mona está allí. Y todavía te voy a cantar por ese celular ya. No, 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 no. No, 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 no. Amigos, nos vemos en el canal del G4 Plus. El día de hoy he estado grabando videítos para el canal. Y ya. Taller de Facebook para creativos. Hola, mona, soy yo. Aquí estoy con botonete. De nuevo. Hola, gente. Hola, gente. Taller. Qué mamita hermosa. ¿Sabiste? ¿Qué hace aquí? ¿Qué está haciendo? Será brutal. Pico. No es lo que parece. Estamos en Facebook para creativos. De nuevo, ajá. Amor, dale like y suscríbete. Tenemos que decir que tenemos mucho sueño. Sí. Gracias. Oigan, miren que loco me trajo en México. Tan lindo. Y miren que lo escribí abajo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto está en 2010? Es cierto. No te creo. Acabo de ganar de 50. ¡50! ¡Somos millonarios! Dame todo lo que tenga. Hoy estamos en el canal. Hola, Cami. Hola, Mola. Quiero que sepan que estamos en Promartes, mi academia de actuación y estoy como tan... sninha. ¡Bago! Sninha. Sninha. Tube. Que hablemos todos los demás. Algo de comer. ¡Danos, por favor! Bueno, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios. Hoy la verdad es que estuve todo el día editando este videíto que a ustedes les ha encantado, tío De Eli, De Eli, bien europeos, claro que sí Si yo fuera a trabajar a Starbucks, yo les pondría mi número en el Facebook de Starbucks Uy, qué buena idea, ¿te imaginas? La quiero mucho Te quiere matar, boludo Te quiere matar, boludo Te quiere matar, boludo Te quiere matar, boludo Hola, Mona, te quiero O sea, básicamente, sí, te quiero Hola Ay, me asustaste Amigos, imagínense que el domingo es el cumpleaños de Kev Y estoy con beso, arroba beso 95 Estamos comprándole todas las cosas porque le tenemos preparada una fiesta sorpresa Iba a ser una pijama y él no tiene ni idea Así que Kev, si estás viendo esto, sí, lo planeamos desde hace mucho tiempo Continuamos Olivia, amigos Se supone que mis 30 días acabaron ayer Pero yo empecé el 12 de octubre, entonces hay que terminarlo el 12 de noviembre Así que los voy a arreglar dos días más Y acá está Jonathan Osh, ¿qué? Y todo se brilla, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué? ¿Aquí me sentí? ¿Que me sentí? ¿Qué? ¡Guau, que me sentí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!